La compañera de esta iniciativa. Ahora sí, con la lista, iniciando la lista de oradores, invitamos a la compañera de Cire, la compañera de JP Vita, por favor que se acerque, a los compañeros de las agrupaciones, a los compañeros de la 26 de julio, que de aquí la estoy viendo, que venga un compañero, que venga un compañero de la cámpora, que vengan los que quieran estar presentes y se abre la lista. Compañera, el micrófono todo suyo. Buenas tardes a todos. Bueno, ya saben, soy de Cire, de la JP Vita, somos la juventud de acá del barrio. Bueno, la verdad que es un orgullo poder participar de un acto como este, que se reivindica la lucha de los compañeros, que es una lucha que nosotros también llevamos a cabo, que es la de liberar la patria. Nosotros como juventud creemos que la patria se libera con más trabajo, con más educación, que el conocimiento es el que nos libera, entonces esa es nuestra lucha. Bueno, nuestro trabajo acá en el barrio es, tenemos secundarios para adultos, hay murgas, que son todas cosas que nosotros creemos que tienen que ver con la educación. Bueno, nos parece que esa es la mejor manera de recordar a los compañeros con el trabajo territorial en el barrio, con no olvidarnos de dónde somos, ni de dónde venimos, ni, digamos, la lucha de los compañeros, que yo hasta a veces siento que la tengo en la sangre, como que siento en la carne la lucha de los compañeros. Estoy muy nerviosa. Bueno, también me parece que es importante reconocer y darle un fuerte aplauso a este gobierno popular, porque es en donde se empezaron los juicios hacia los genocidas y están siendo culpados. Me parece que eso hay que reconocerlo en esta semana que estamos viviendo tan dura, que hay muchos que se olvidan de eso y de todos los derechos conquistados gracias al kirchnerismo. Bueno, también, nada, quiero, aparte de agradecer de participar de esto, me parece que también la juventud está siendo estigmatizada, se cree que porque los pies están en la esquina no hacen nada, y me parece que hay que empezar a trabajar con ellos, en vez de excluirlos y tenerles miedo, nada, tomarlos como compañeros como somos todos nosotros, porque son pibes que tienen ideas, que tienen ganas, y que se sienten solos también. Bueno, ese es el trabajo nuestro de la juventud, en reconocer a todas las juventudes como trabajadoras y como protagonistas sociales y políticas de este momento histórico que estamos viviendo con el kirchnerismo. ¡Viva la patria y memoria, verdad y justicia para los compañeros!